Y vamos a hablar ahora de un tema que de verdad ha sido el tema de todo el fin de semana y vamos a hablar de Nelfa Núñez que pone un huevo de dinosaurio a sí mismo cuando en medio del programa La UCA ella le llama a su compañero si él es autista y esto ha recibido muchísimos comentarios en contra de su compañero. Y vamos a escuchar para quienes no ven redes sociales que yo creo que todo el país ya sabe lo ocurrido pero para quienes no siguen ese tipo de farándula vamos a escuchar lo que dijo Nelfa y por qué tanta controversia. Ella va a ser que está definido por ley, eso no lo puede definir un psicólogo o un psiquiatra, es por ley que está definido que ella tiene que tenerlo. Pero que nadie está disculpando, yo creo que tú eres autista. No, pero pues eh, eh, señores, eh, no, no, perdón, 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 señores, señores, güey, perdón. Oye, me quedé maldito huevo y qué maldita falta de respeto. Yo entiendo que Brea Fran hizo un gran trabajo, hay que destacarlo de Brea, que de una vez la frenó en seco, no la dejó seguir, pero entiendo que si ya te llaman la atención en vivo, tú sabes que dijiste algo sumamente incorrecto, algo que en tu vida tú deberías decir. Lo que es persona discapacitada y persona con problemas psicológicos, no nos podemos burlar nunca, señores, porque uno no sabe cuándo le toque a uno, uno mismo pasar por una situación de esa o tener familia, eh, amigos, gente cercana, que sí le pasen. Entonces, Brea hizo un gran trabajo ahí frenándole en seco, pero entiendo que las disculpas de ella llegan quizá muy tarde. Ya el daño estaba hecho. Ah, pues como quiere malo. No, Luis, ni, Luis, ni si yo te llamo la atención a ti de algo aquí, te lo digo en vivo. Hay cosas que se dan en caliente en un programa que lo menos que tú tienes es que va a causar ese efecto. Claro, está mal, pero ahora usted va a cuestionar también la disculpa que ella pidió. Sí, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Mira, lo primero es que si bien es cierto, somos seres humanos y cualquiera se puede equivocar. Ella pudo haberse equivocado, pensar que quizá en ese momento habló sin pensar, pero a ella no le luce donde ella priva tanto intelectualmente hablando. Priba en que es la mujer más correcta, en que es la más estudiada. Estudiada, entonces tú tienes que tener conocimiento de la palabra que tú dijiste en ese video. Y no tanto eso, todavía yo no vi una parte de ella que se mostró humilde. Pasa esto, pasa esto, que tú pones tu huevo y encima de eso va a otra página a responder de forma arrogante. No te muestra humilde. ¿Dónde te muestra humilde? Cuando tú ves que el pueblo te cae encima, pero de una vez tú te fuiste a otra página, que fue la página de Tolentino, y te fuiste llena de ego a responderle. ¿Por qué en ese mismo corte tú no agarraste y le pusiste? Usted tiene razón, me equivoqué, pero equivocarse es tu humano. Y darte una disculpa ahí mismo en ese post. No, tú escribiste llena de ego y de arrogancia, sin sentirte culpable por lo que tú dijiste. Y aparte de eso, sigue embarrando el amor. Tienes que buscar una persona que te quite el celular. Sigue cometiendo errores. Vas a Telemicro a pedir las supuestas disculpas y la haces con risas en tu boca, con sonrisa en tu rostro, de un tema tan delicado. Y encima de eso, eres tan abusadora que tú dices en tu discurso de tu disculpa, que fue una chelcha, como que fue algo así como de chelcha. De relajo. De relajo, la palabra relajo. ¿Cómo tú vas a relajar con algo así tan serio? Vuelvo y digo, que te haya equivocado está bien, porque no somos perfectos. Pero cuando uno se equivoca, inmediatamente uno tiene que recapacitar y decir, es verdad, yo lo hice mal, yo me disculpo. Mira, a mí me pasó con el tema de Juliana, que me interpretaron lo que yo dije. Y automáticamente, ¿qué yo hice? Yo pedí una disculpa seria, porque era una disculpa seria. Y hablé también de las personas que parecen de esta enfermedad, que es del cáncer, que yo sería incapaz de burlarme de algo así, pero yo no lo dije riéndome. Entonces yo, de verdad, esa disculpa de ella como que fue, y como muerta de risa, como con una risita. No sé. ¿No creen ustedes que la disculpa de ella no la reciben bien por la misma forma como la gente la ve? Como una muchacha arrogante, la campaña que le han creado, que ella entiende que es una campaña que le han creado, y que todo lo que ella dice se malinterpreta. O que ella misma se ha creado. Como sea, pero hay gente que cuando ella pone un huevo le da más duro porque es ella. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí vengo y vuelvo y digo lo que yo dije hace un momento. Cuando tú eres una persona que tú estás en los medios de comunicación, que tú criticas tanto los antivalores, que tú criticas tanto una persona que no se sabe expresar, y que tú, tu ego, es tú siempre decir que tú eres una persona demasiado inteligente y que tú estás por encima de todo el mundo. Cuando tú haces otro tipo de cosas, no se te puede perdonar. Más se le puede perdonar ese tipo de cosas a una persona que sea ignorante, pero ella suele decir que ella ignorante no es, que es una persona muy preparada. Entonces, si tú eres muy preparada, tú debes de saber el significado de la palabra que tú dijiste, mi amor. Sí, pero una persona que no sea preparada no es ignorante, es falta de preparación. Y yo entiendo que ella, chelchando, quizás se le olvidó que estaba en vivo, en una emisora, y nosotros los seres humanos usamos, ay, tú si eres mongolo, ay, tú si eres, tú sabes, es normal. Cuidado, Ana, no lo usé ahora. No, 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 no. Porque están ahora la gente, tú sabes cómo es tan sensible. Lo que se refiere, Ana, es que en el argot popular, en lo cotidiano, hay personas que utilizan ese tipo de expresiones que no deben usarlas, pero en su cotidianidad tienen la tendencia a usarla. Por ejemplo, Verónica, relajándome, dijo a mí, Ana, tú sufres de algún síndrome, tú sabes, pero relajando. Entonces, yo entiendo que ella no debió de hacer eso, pero entiendo también que quizás no lo hizo con mala intención, y la están como atacando demasiado, deben también de ponerse de su parte y recibir sus disculpas, porque realmente ella se está disculpando y eso te engrandece. Pero te digo algo, Ana, cuando tú dices algo públicamente, mal dicho, lo que sea, y viene, ella lo dijo dos veces, no fue que ella lo dijo una vez y ahí se frenó, ella lo repitió, como que ella estaba repitiendo de nuevo. O sea, te están corrigiendo ahí y tú vuelves y lo dices, atento a ti. Porque ella tiene como muchas... Yo creo que lo que pasa es que ella es muy inocente en ese sentido. Si automáticamente Brea hace el, ey, espérate, ella se retracta, la gente no la ve mal. ¿Qué tiempo tiene Nelfa en los medios? Pero Nelfa, señores, Nelfa es más vieja que todas nosotras. Lo que pasa es que ahora es que ella la han tomado en cuenta. Y no ha aprendido. Claro que ha aprendido, por supuesto que ha aprendido. No me vengan a poner ahora como que la Santa Paloma donde no lo es. Donde no lo es. Ahora bien. Tampoco quiero decir que sea una mala persona porque hizo eso. No, ahora, pues de que cometió su error. Ahora bien, ahora bien, es un tema muy sensible. Es un tema que hay que tener, que hay que tocarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque la cera, los sentimientos de muchas familias, de muchas madres que están pasándola muy fuerte porque aquí en este país no hay políticas públicas. Disculpame, déjame terminar porque no quiero que mi mamá la interprete. No estoy apoyando lo que Nelfa dijo. No, porque está mal. Está mal. Pero también veo como que no quieren recibir sus disculpas. Veo como que las están atacando mucho. Ana, oye lo que pasa. Y cada que tiene manejo diferente. Oye lo que pasa. Quizás ella es tímida o tiene demasiado poder de capacidad. Nelfa, tímida. Después de que tenemos ya tanto viendo, liberando con ellos los medios. Oh, pero yo tengo como 20.000 años en este medio. Yo soy una mujer tímida. Escucha, déjame decirte algo. El huevo en sí está mal. Está súper mal, ¿verdad? Pero lo que tuvo peor todavía fue el manejo de crisis. Si usted agarra y de una vez se frena y pide la disculpa en el momento o la pide al otro día, no aguanta a que le caiga el pueblo arriba y que después la disculpa se vio como por presión social. Sí, sí. Se vio como que, ay, ya estoy agorralada. Déjame venir a pedirme disculpas. Hermana, entienda y reconozca que lo hizo mal desde el principio. Y la disculpa se le acepta de todo corazón, pero no vení a subir una foto, dije con una ropa azul y un listado y un engranaje así. Y también al final del maldito listado, pintándose de víctima, dije, porque me estaban esperando, porque se ve como una campaña, qué sé cuánto, no una maldita campaña. Si usted lo hizo mal y le caen arriba, le caen arriba. Mata lluvia. Mira, tú sabes que yo trabajé el fin de semana con alguien, con muchos profesionales, con Ana Omoto, que había muchos profesionales conmigo. Y ellos hablaron sobre el tema y ellos me comentaron, Ana, mira, ese es un tema muy delicado. Y aparte de que es un tema muy delicado, a ellas la pueden sacar de los medios por eso. La pueden sancionar. La pueden sancionar. Que todavía no se ha pronunciado donde ella trabaja. Y no es de extrañar si es sancionada. No sabemos aún si en la UCA la van a sancionar o en Telemicro la van a sancionar. Si no lo hicieron hoy, no lo van a hacer. No lo van a hacer en Telemicro. Si no lo hicieron hoy, no lo van a hacer, porque era hoy que tenía que hacer. Y si lo hacen hoy, es por presión. Si lo hacen hoy, por ejemplo, donde ella fue, porque al otro programa no ha ido. No, no, es que si no lo hicieron, ya no deberían. Porque ya se va a ver como estúpido. Ahora. No, mira, y de verdad, de verdad, tampoco me gustaría que la suspenda. ¿Sabes por qué? Porque también, como digo una cosa, digo la otra. A veces, uno aquí en este tipo de medios que uno se desenvuelve. Dice muchas estupideces. Uno dice cosas que a veces en el momento tú no entiendes el grado. No salta con muchísimo disparate. Tú no entiendes en el grado de problema que tú te estás metiendo. Y vuelvo y digo, equivocarse es de humano. Y yo entiendo que con ella pedir una disculpa es más que suficiente. Y no de que vengan de que crea sus penas. Pero que lo hagas de corazón como tú. Déjeme un minuto que me han interrumpido con mi opinión con el tema. Yo pienso que es un tema muy delicado. Es un tema que el hacer a sentimientos. Y además, solamente quien tiene un ángel como estos. Porque yo lo catalogo a esos niños como ángeles en la tierra. Ellos no tienen discapacidad. Para mí tienen una capacidad por encima del nivel. Son niños con una inocencia y con una forma de vida tan hermosa. Que hay que tratarlos así. Como ángeles en la tierra. Entonces, mi opinión al respecto va con lo siguiente. Esta herramienta, el micrófono. Hay que tener responsabilidad con lo que uno dice aquí. Aquí se ha cualquierizado. Aquí cualquiera quiere hacerse el gracioso. Y tomar ejemplos que se pueden traer grandes crisis de comunicación como esta. Porque aquí queremos inventar y relajar esto. Y este micrófono, la influencia que tiene en todo el público que nos escucha. Y hay gente que entiende que no. Que está en la sala de su casa. Nelfa cometió un grave error. Un grave error. Pero también lo cometió donde ella trabaja. Y lo rectifico. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque yo entiendo que Brea Frank tuvo un excelente manejo en el momento. Eso no se lo quito. Porque ahí paró el relajo. De una dijo que no es lo correcto. Pero igual el video sigue posteado en su canal de YouTube. El en vivo. ¿Cómo esto todavía sigue ahí? Si tú quieres proteger a un talento. Aquí hay cosas que pueden pasar. Que por ejemplo uno le dice a Lili Luzni. Ese es un punto. No, a mí no me digan. Porque otra cosa, Moise. Oye lo que pasa. Ahí voy. El programa se hizo en vivo para YouTube. Como se hace en vivo el contenido está colgado. Automáticamente pasa. O sea, eliminar el contenido sería de cierta manera ocultar a la gente que ya lo tenía grabado. Si Brea Frank se ríe en ese momento. Y no tiene el manejo tan impecable que tuvo. Porque lo tuvo. Él lo hubiera eliminado. Pero como tú lo sabes. Es que no tiene que ver con él. Porque al final es su programa. Él está siendo afectado. Luzni. Si él. Vuelvo y repito. Si en el momento. Él no está siendo afectado. Él salió. Muy bien. El verdadero Superman. Porque agarró. Él está quedando bien. Espérate Luzni. Porque vamos a ver las cosas como son. Él no le afecta en nada. Al contrario. Él ha quedado demasiado bien ante la sociedad. Incluso a él lo tiene mi amor y Dios sabe. Pero yo no lo juzgo. Porque se manejó muy bien. Que de hecho. De verdad me gustó el comportamiento de él. Porque lo vi con un carácter en ese momento. De que se incomodó de verdad. Y como que lo tomó en serio. Ahí él mostró su inteligencia. Porque respondió rápido. Brea lo hizo muy bien. Como dueño de plataforma. Como el manejador. El hilo conductor. Lo hizo muy bien. Eso no se lo quitamos. Pero sin lugar a dudas. Si esto salió. Atención Nelfa. Tal vez te están dando un mensaje. Y tú no te das cuenta. Que te quieren fuera de ahí. No, no. Por cuál mensaje. Atención. Tal vez te quieren fuera de la UCA. Oye ahora. Y la forma de que tú. De sacarte. Es que tú te vayas. Pero Moisés. Eso es fácil. Es una carta. Si la quisieran fuera. Si la quisieran fuera. Créeme. Que simplemente. Con esto. Ya la sacan. Óyeme. Y con todo respeto. Para mi querido Brea. Pero Nelfa le ha dado un toque a la UCA. Espérate. Sea como sea. Pero. Nadie quisiera sonar. Nadie quisiera sonar con este tipo de noticias. Ninguna plataforma quisiera sonar. Pero hay que decir la realidad. La UCA tiene mucho tiempo muerta. Y lo único que ha mantenido la UCA. Así. En cuidados intensivos. Así. Es Enrique y Nelfa. Pero la realidad. Óyeme la UCA. Así. ¿Cómo que está? En cuidado intensivo. Es la realidad. Y mira. Respeto la posición de la pitoniza. Que fue un programa esta tarde. A defender a su jefe. Eso es normal. Tiene que defenderlo. Para mí no lo hizo mal. Para mí. Y tú puedes decir que no. Que por lo que había. Moisés. Al final. Si lo quita. Van a decir que él permitió. Que ya lo dijera en el programa. No, no. Y te voy a explicar por qué. Eso pasó hace dos semanas. ¿Cuándo? Como una semana y pico pasó. Y qué raro que el video sale el fin de semana pasado. ¿Quién lo sube? Siempre hay gente grabando. Moisés. Si estamos transmitiendo nosotros. Nosotros. Porque no transmitimos en vivo por YouTube. Si transmitiéramos en vivo por YouTube. Siempre hay gente grabando. Sacando los cortes. Ahí. Minuciosamente. Que si ven que tú borras algo. Te atacan más duro. Que de hecho. No salimos en vivo para YouTube. Pero sí salimos en vivo. Para las personas. En la radio. Y de hecho. En la radio. ¿Lo graban? Y graban. Lo graban. Claro que sí. Lo graban. Matavivia. Yo no quiero que tampoco. Ojo. Yo no estoy culpando del huevo de Nelfa Abrea. No. No lo estoy culpando. ¿Tú dices que le quieren hacer un daño? No. Simplemente. Porque hay que hablar las cosas claras. Yo, Moisés, entiendo que si eso pasó. Él pudo proteger su talento y eliminarlo de YouTube. Yo entiendo eso. ¿Tú dices que estás harto de protegerla? Mira, hay cosas que a veces. Entonces ya. No, 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 Ana. Porque hay cosas que pasan a veces en caliente. Y te aseguro. Si ella le dice. Bórralo. Quítalo. Él lo quita. Hay que ver si como se dio a la ligereza. Ellos van a decir. No, eso va a pasar por desapercibido. Porque hay cosas que uno hace. Que no piensa que nunca se va a ir viral. Mira. ¡Pam! Te sorprende la gente. Mira, yo sé. Que a Abrea. Oye. Yo sé que a Abrea le tumbaron el teléfono. Para que hoy a Nelfa. Anunciara que está fuera de la UCA. Eso lo sé. Oye ahora. Sí. Óyeme. Pero quienes le digan eso son enemigos de él. Claro. No voy a decir nombres. Enemigos de él. No voy a decir nombres. Oye, el que le diga a Abrea que saque a Nelfa. Es un enemigo de él. Él la puede parar por un par de días. Por la vaina de la moral. Porque no es que. Y ella pidió disculpas. Para mí ya ella pidió disculpas. Sí, sí. Yo entiendo que con todo y todo. Si ya ella se disculpó. Aunque no fueron sinceras sus disculpas. Porque para mí la vi sonriendo. Y la vi como poniendo más huevo encima huevo. Por precio. Pero entonces. Pero eso de que hoy ya de suspenderla. Como que no. Y por qué. Pero también dejen de llevarse. Al respecto a esta noticia. Otros famosos se han pronunciado. Y alguien que nunca me extrañó. Y que nunca tiende a estar metiéndose en estos líos de farándula. Fue Caroline Aquino. Que publicó una historia diciendo. En serio. Hoy me toca hablar por tantas madres y familias azules. Que insensible, inhumano y poco empático tu comentario. Te invito a conocer a algún niño o persona autista. Quizás esto permita que antes de pronunciar el término. Pienses como puedes impactar. Luchamos por lograr respeto e inclusión. Penoso. Que personas que forman parte de nuestros medios masivos. Aún sean parte de los ignorantes e insensibles. También lo hizo Sofía Lachapel. Que ha sido una activista. A favor. De defender. Y buscando mayores políticas. Más cantidad de políticas sociales. A favor de los niños. Con el espectro autista. Y dice. Me enviaron este video. ¿Me pueden ustedes ayudar a identificar quién es esta mujer? ¿Y dónde trabaja? Sería bueno que todos los que trabajan frente a un micrófono. En radio. En podcast. En redes sociales. En televisión. O que tengan contacto con el público masivo. Que tengan más respeto a nuestra población. A los padres y cuidadores. Nos molesta mucho este tipo de comentarios. Deben aprender a educarse. E informarse sobre esta condición de vida. Deben tener más cuidado. Y ser sensibles al hablar. No todo lo que usted piense. Es material para los programas. Esto sucede una y otra vez. Con comunicadores. Políticos. Artistas. Y demás personas. Mira. Es extraño. Tú sabes que Caroline. De Caroline. Han dicho. De todo. Y esa muchacha. Nunca se mete en nada. Nunca opina. Nunca comenta. Pero si bien es cierto. Ese es un tema que para ella es muy sensible. Porque también señores. Debemos de reconocer. Y pensar como persona. Que debe ser muy difícil la tarea de una madre con un hijo que tenga estas condiciones. Porque según tengo entendido. Lo poco que he podido escuchar. Es que hasta para tú. Diliar con ello. O sea. En el día a día. Bueno. Eso mismo. Gracias por corregirme. Me encanta. Entonces. Es complicado. Porque muchas veces. Los niños están rebeldes. Tienen muchas condiciones. Que tú tienes que ser sensible con ello. Saber comprenderlo. Pero yo creo que una de las tareas más difíciles que debe de haber es para una madre o un padre que tenga un hijo con estas condiciones. Y a veces los padres no saben. Porque no es como criar un hijo normal. Incluso. Hasta la educación que se le da a esas clases de niños. La educación. Que cómo enseñarlo a leer. Que cómo enseñarlo a asimilar las clases. Son cosas mucho más extra. Diferente a lo que un niño normal puede. Las terapias. Las terapias. Todo. Todo. Agregar a Amelia que hay muchos padres que cuando. Ahora sí conocemos del autismo. Pero hace años atrás los padres veían un comportamiento en el niño. ¿Y por qué se comporta así? Lo llevaban a especialista y no sabían. No sabían. Ahora es que saben que el niño está en el espectro autista. Sí. Y hay herramienta. Pero aún así. Un padre la pasa difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Señores. Escúchame. Aunque ustedes vean fotos de madre o de padre. Muy bonita. En las redes sociales. Con un niño con estas condiciones. No crean que sea fácil la tarea que tienen que llevar en el día a día. Señores. Es algo muy difícil. Señores. De verdad que sí. Jenny. Tú que hoy compartiste con Nelfa. ¿Cuál fue el ambiente? Tú que la viste personal. Y también compartiste el sábado con ella en la transmisión de El Sancocho Más Grande. ¿Cuál fue el detrás de cámaras? Ella estaba visiblemente triste hoy al inicio del programa. Incluso cuando pusimos el tema, ella tenía los ojos llorosos. Y estaba obviamente visiblemente arrepentida también de lo que había sucedido. Sin embargo, estaba en un dilema respecto a que si hacía una disculpa pública o no. Y la entiendo porque es difícil, es complicado incluso. Tú te vas a disculpar y tienes que agarrar con pinzas las palabras que vas a utilizar porque se pueden malinterpretar también. Y de acuerdo a como tú hablas, mucha gente dice, ah, pero estás arrepentida. O sea, realmente comienzan los analíticos de la conducta humana, los expertos en lenguaje corporal y demás. En fin, ella está pasando por un momento difícil, según lo que pude apreciar. Claro, yo no estoy, o sea, es lo que yo puedo ver, como tú me preguntas desde fuera. Mira, entiendo que ella sabe que metió la pata en buen dominicano. ¿Qué te opinas? Ella lo reconoce que metió la pata, que puso un huevo de dinosaurio, que está mal, que tú nunca debes a la ligera referirte a una condición de un niño especial así de una manera tan deliberada y tan relajada. O sea, no, no está bien. Claro que no. Y no es porque haya sido un elfa. No está bien que lo haga Amelia, que lo diga Ana, que lo diga Jenny, que lo diga quien lo diga. Está mal, y sobre todo nosotros, que somos la voz de quienes no tienen voz. Entonces, una cosa, esto salió, creo que fue como sábado para domingo. Sábado en la noche. Sábado en la noche. El domingo, a primera hora, Nelfa, lo primero que hace a publicar en sus historias es una foto normal, como con un guión en la mano, con una canción que dice, no tengo tiempo, papá, de tiempo. O sea, animal, es que usted es bruta, entre comillas, entre comillas de su inteligencia. Usted es bruta, mi hermana. Porque todavía es domingo y usted ve todo lo que se está comentando de usted. Y usted va a subir una historia con el tema, no tengo tiempo para perder tiempo. Y encima de eso, espérense, que nadie ha tocado este tema aquí, yo lo voy a decir. Por ahí anda un video de ella en un restaurante, la que anda viral con el tema tal, de burla. O sea, estamos hablando de una tipa sin corazón. Estamos hablando de una tipa que no solamente comete el error públicamente, sino que se va atrás de cámara compartiendo con personas, burlándose de personas que tengan este tipo de condiciones, insensibles, tú no eres humana. Tú sabes que... Tanto que tú privas de que tú eres la más intelectual, no sé qué, no sé cuánto. Ay, Dios mío, yo tratando de que la gente la lleve suave, yo no sabía eso. Pero por supuesto, ahí está el video, búsquelo. Yo vi el video ahorita. Es un restaurante. Pero tú sabes eso... Sinvergüenza, chalatada, abusiva, abusadora. Ahí entra lo que dijo Matayuvia. Yo no sé si ustedes han... Yo he tenido momentos que a mí me están dando y Karine te... Yo suelto el celular y me desconecto porque hay un momento de presión que este aparatico te hace debaratarte como figura. A mí me hizo cometer errores. Yo lo que siento es... En un momento yo tuve toda la prensa y toda la gente a sí mismo encima de mí y pues yo quería defenderme y decir algo públicamente. Eso me hundió más. Pero ahora... Un mal manejo de crisis en ese momento. Y lo único mal es escribir lo que siento y borrar. Pero ahora, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a decir que te vas a ir a un restaurante a brindar y a hablar? La viral con tal tema, abusador, insensible. Lo que yo pienso es que más que decir que es mala o que tal vez no tenga sensibilidad por otras personas, es que estamos ante una persona con inmadurez, una persona inmadura, una persona que desconoce el tema porque tal vez no tenga a alguien cerca de ella con un niño con estas condiciones. No tiene hijos con o sin esta condición. Entonces entiendo que esa es la parte tal vez que yo podría... O la conclusión, la conclusión que yo podría sacar es que tal vez es que ella, obviamente, sus respuestas son inmaduras. En este caso... Tú dices que lo dijo como desde la ignorancia. Desde la ignorancia y la inmadurez. Y de hecho está actuando luego del error con inmadurez. Tú sabes que yo quisiera... Señores, eso estuviera muy bonito y te lo compro las palabras que tú me estás diciendo. Si ella, en el video que ella hizo, que puso su huevo, se queda tranquila y luego sale y pide disculpas, pero entonces después de eso, al otro día, me subo una historia con una canción, no tengo tiempo para perder tiempo. Mira, todo el mundo está comentando eso. Encima de eso se va a celebrar, se va para un restaurante a tomar y encima de eso, para rematar y cerrar ya este tema, que no voy a hablar más del tema porque estoy incómoda, porque quieren justificar lo que no tiene justificación. Viene y dice en un restaurante, en risa, la que anda viral con el tema tal. Lo que yo siento es que como dice la Biblia, Dios mío, perdona a los que no saben lo que hacen. Ella no sabe que el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Entonces, tal vez ella no sabe ni siquiera de qué está hablando y está respondiendo a los ataques con inmadurez. La mujer tan preparada. Se está poniendo una coraza. No estamos hablando de una carajita, Jenny, de por Dios. Estamos hablando de una muchacha que estudiaba. Está bien, pero no tiene hijos. No tiene hijos. Eso no tiene hijos. No tengo hijos. Yo no tengo hijos. Yo tengo conocimiento de eso. Pero no tiene conocimiento del tema. No ha tenido tal vez alguien cerca de ella, como me ha pasado a mí, que conozco. Mira, yo sé lo que tú describiste ahorita, lo que es tener un hijo con autismo, lo que eso implica, las terapias, lo costoso que es, además, con una gran cantidad de padres y madres que no tienen los recursos económicos para poder cubrir eso. La educación especial, la inteligencia emocional que tienen que tener, de las personas que tienen que auxiliarse a su alrededor. La falta de oportunidades. Todo eso, ella tal vez lo desconoce. Y como, te repito, como ignorantemente está pecando, ignorantemente se está condenando. No, no, pero yo quisiera. Antes de eso, yo quiero, o sea, dentro del mismo punto que dice Jenny, de la ignorancia, yo entiendo que se han hecho muchas, muchas campañas de concientización acerca de la situación del autismo. Es lo mismo como que yo venga hoy en día aquí y esté discutiendo con Moisés y le diga de repente, pero muchachos, tú tienes síndrome de Down, no va a estar bien por ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque se han hecho un millón de campañas de concientización también sobre el síndrome de Down, al igual que del autismo se han hecho últimamente, que ha sido algo más cercano y más palpable. Entonces, yo entiendo 100% el punto de Jenny y también el punto de Amelia, pero ya en el momento que te lo dicen, que te lo dicen claramente, ¡Ey! ¡Ey! ¡Está mal eso que estoy diciendo! Hermana, ponga el freno de mano y discúlpese en el instante. No esperes tres días a que se vea como que tú lo estás haciendo. Yo creo que estamos repitiendo, ya no estamos repitiendo y entiendo lo siguiente, que esta noticia no se quede como lo viral de la semana y no nos vayamos al fondo. ¿Cuál es el fondo? Aquí no es simplemente señalar lo malo. Ya lo hicimos. Claro. Es que el gobierno de República Dominicana le ponga atención a los niños autistas aquí en este país. Están cansados y ellos siguen luchando. ¿Saben por qué? Porque no se van a cansar. De luchar por esos ángeles en la tierra. Aquí lo que tiene que hacer el gobierno es poner atención a que se creen más políticas públicas a favor de más terapias. El niño autista que nace en un barrio. Ay, ay, ay. No, se se jodió. El niño autista que nace en una familia desfavorecida que no tiene los recursos. Aquí hay muchas madres que tienen el dinero para costear terapias. Y se le complica. Y se le complica y hasta tienen que mandarlos fuera del país. Fuera del país. Yo lo que quisiera es que más allá de todo esto no se quede por encima en lo superficial, sino que se aproveche ahora que está de moda y que está viral el tema de los niños autistas con este huevo que puso Nelpha, que no se quede en criticar a Nelpha, sino que se solucione de una vez por todas una ley y que se promulgue políticas a nivel también del Ministerio de Salud, crear centros para terapias donde todo el mundo tenga acceso y que puedan llevar a esos niños. Y en los últimos años se han incrementado más los niños así. Yo no entiendo por qué. No, tú sabes que yo pienso, Ana. Porque yo tenía a mi hijo en un colegio, disculpa, Jenny, que de niños así, de autista, pero mi niño lo que tenía era como problema de aprendizaje. Yo lo que siento es que ahora hay más conocimiento del tema. Y ahora hay diagnósticos más tempranos. Más acabados. Y sí, no, y ahora hay más diagnósticos porque antes eso no... Lo que yo dije ahorita. También hay que decirlo. Ah, ese niño es como oído. Ese niño es como retraído. Ese niño es como retraído. Hay diferente grado de esto. Hay diferente grado de esto. O sea... Amelia, hay niños que se ven retraídos. Es verdad, Amelia. Se ven en el aire. Se ven como... Realmente no había un diagnóstico de autismo. No, lo que digo... Lo que decía es que también ante los padres... Los mismos padres... Ese muchacho como que siempre está solo. O sea, como dijo Moisés, que uno utilizaba ya la palabra a la ligereza, pero ahora ya hay un especialista, alguien que sabe. A veces también tú lo ves que están demasiado reverde y uno lo ve como que malcriado, por ejemplo. Ajá, exacto. Que tú no tienes ese control y tú no tienes el conocimiento realmente de lo que está pasando, señores. Por eso es súper importante que busquen ya los padres. Yo no sé a qué tipo de terapia o de profesional es que hay que ir para que te den este diagnóstico realmente de que tu hijo esté... Que puede tener un tipo de... Yo invito a todos que vean la película Quiereme como soy. Sí. Y así van a entender muchísimo más a tantas familias. Moisés, discúlpame, yo que soy madre, déjame resaltar algo. Hay muchas madres que no le ponen atención a los niños que molestan mucho, que son distraídos, que se le olvidan las cosas. Yo tenía un niño así y yo decía coño, este muchacho se jode, este muchacho se jode. Hasta que al final del colegio que yo lo... Yo creo que yo tengo algo de eso. Es verdad, fuera de escuela, tengo un relajo porque yo antes cuando estaba en la escuela como que no podía retener mucho lo que eran las clases y ese tipo de cosas. Aprendizaje, tema de aprendizaje. Ajá, entonces eso diferente tipo de hiperactividad. Eso también es un síndrome. Sí, pero no estás especulando. Ahora viene un especialista. Pero yo necesito terminar mi idea porque me interrumpen. Hoy no estamos pisando muchísimo. Y Amelia hoy está activa para ese mismo que va a caer a tu. Está matando a caer a tu. No, a ella nadie la puede pisar, pero ella está por encima de todo. Termina de la idea. No, que le ponga más atención a sus hijos. Yo no le ponía mucha atención porque yo entendía que yo decía yo también jodía, pero yo también tenía ese problema y a mí no me ponían esa atención. Por eso quizás yo yo me manejo diferente porque yo tenía el mismo problema de mi hijo. Entonces, del colegio que yo lo tenía me mandaron a buscar por ese problema que él tenía, que tenía distracción, que se le ayudaban las cosas. En fin, yo lo llevé a una institución que se llama Grif que es muy bueno para los niños. Así que anoten Grif, búsquenlo en Google. No me están pagando payola, pero es para ayudar a las madres que no saben dónde buscar ayuda. entonces me recomendaron el colegio Mundo Alegre que es un colegio muy bueno. Pues vaya que uno tiene que leer baña. Que es un colegio para los niños con autismo, con síndromes y con ese tipo también de problemas como mi hijo. De verdad, madre, busquen ayuda porque hay niños que tienen muchos problemas y nosotros lo ignoramos. Vamos a ponerlo en la cuenta. ¿Qué le parece? Antes de que no vayamos, yo quiero decir algo. Es increíble yo ver personas hoy en día comentando y diciendo que no ven bien que todo el mundo le caiga encima a esa muchacha porque puede perder su carrera. Y cuando me pasó lo que me pasó a esas mismas personas fue que dijeron se le acabó su carrera.